¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Laura, hoy 9 de octubre, celebramos junto a ti tus 15 años. Esta Serenata te la dedica a tu papito y nosotros somos el mariachi en el primer clase. ¡Suscríbete! 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 Y ese aplauso bien bonito, familia, que se escuche con la palabra. Unas palmitas, pero arriba, arriba, arriba. A viver de Itucho, a viver de Itucho, a viver de Itucho, a viver de Itucho, a viver de Itucho. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año cien mil. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y las palmitas, cha, cha, cha. Arriba, ahí vamos a entonar una canción, a mi cantemos, vamos a entonar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor que, que la felicitamos, y que siga cumpliendo hasta muchos más. Que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará Que las palmitas nos escuchan, y que los cumplan feliz de feliz Deseamos todos en esta reunión con, que los cumplan felices Los amistades llegamos aquí, a partir de esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, y que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplan muchos más El aplauso bien bonito para la reina de esta noche Bien merecido Laurita, mil felicidades para ti Antes de continuar nos regalas un aplauso para el papito Yo creo que todos los hombres Y es que debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres Quisiera tener un niño, que desnace una niña, una bella y dulce flor Y después lo quiero que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosas Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita ¿Cuánto le llevo a querer, mi niña, mi niña, mi niña, bonita? Y ese aplauso bien fuerte para Gabriela. Seguimos de canciones bonitas para ti, reina. ¿Me bajan un poquito la luz, por favor? Apaguen la luz porque vas sin luz estas nochecitas. Con seguridad en la oscuridad se ve más bonita. Con los turistas te felicitamos, teniste tu día. Te apropiaremos todita la noche, viva la alegría. ¿Cómo dice? Demos de un abrazo feliz, demos de un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas a ver, dice, ¿qué nos vas a invitar? Y yo quiero una bollita para Laura y un buenito. Ya prendan la luz, ya queremos ver, ya queremos verte. Sigue muy feliz, sigue muy feliz con tu buena suerte. Que el nuestro día de todos los tuyos muchos, muchos años. Llega de las penas, a los amargos, a los desecanos. Demos de un abrazo feliz, damos de un abrazo. Por más que no dice amor, a los desecanos. No necesito alguien quiere, no necesito alguien quiere. Toma saca las potencias, saber que donde nos vas a invitar. Y ese aplauso bonito, claro que sí. Y ahora ese bonito mensaje para la reina de esta noche es lo que dice. Sabes una cosa. Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que me quiero contar. Sabes una cosa. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón lo empieza a cantar. Sabes una cosa. No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón lo empieza a cantar. Cuando te conocí, mi corazón lo empieza a cantar. Cuando te conocí, no sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón lo empieza a cantar. Sabes una cosa. Que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! FIPSE PRIMAVERAS FIPSE PRIMAVERAS FIPSE PRIMAVERAS De flores lejas, una vida entera por vivir Cada día que amanecer, yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero a padre de orarte yo te admiro Te respeto, el mejor padre yo tengo Y a Dios gracias, hoy por eso Quisiera seguir tus pasos porque quieres Caminemos siempre juntos y adonde vaya te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo En mi corazón existes como tú Sale mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, me lo ruego Caminemos siempre juntos y adonde vaya te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Celebremos señores con gusto Este día de placer tan luchoso Que tu suelto te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Ay vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu mente Hoy pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Y solo de un recuerdo quedaron De la infancia que al fin ya pasó Que vemos este día tan luchoso Tus amigos mariachis y yo Las patitas, las patitas, las patitas, las patitas Están bajando, arriba Mira, pues eso, eso, mira, que linda está Yo me digo Ay, ¿cómo dice? Nadie se la sabe, ¿qué pasó? En la horita Y el saber que no me quites 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 Es el saber que yo te doy Y ahora sí Bueno, vamos con el zapateo Pero necesitamos un espacio aquí Para los que están aquí al frente Que nos den un espacio Pasito hacia allá, pasito hacia al frente Vamos a parar el bailecito un momentito Y nos acompaña con las palmitas Las palmitas, las palmitas, las palmitas Todo el mundo Cha, 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 cha Arriba las palmas Cuidado ahí porque se viene el zapateo Un espacio, un espacio Un, dos, tres Un, dos, tres Maríasí, primero, tercer Y ahora sí Y ahora sí Vamos a llamar a cuatro chicas Que nos acompañen a bailar ¿Dónde están? Eso Cuatro cuadras más, ¿listo? Cada una, cada una, se va a hacer detrás del mariachi Muchas gracias, ¿listo? ¿Cómo lo ensayamos? Un, dos, dos, tres ¡H Mexual! Se prende la pista Ya veo la pista Ya veo la pista Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Porque soy el que le cala, cala, cala No te basta, no te basta, no te basta, tal, tal, tal Yo soy su cargintero ¡Qué, choc, choc! Yo soy su cargintero ¡Qué, choc! Puedo decir que para el frente, porque no están bailando ahí atrás De frente con su mariachi De frente, princesa De frente, se enamora de chomilla que el baile del perro y que el baile del lado que en mis días y en mis noches yo me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, ay mamacita, que en mis días y en mis noches yo me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, gózalo, gózalo, reina, ay, como dice bien fuerte, la unidad. El aplauso bien fuerte para nuestros reinos del baile. Y ese aplauso bien bonito para los reinos con mucho cariño. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Esperamos les haya gustado. Torta, 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 torta. La señora, nos vamos a llevar a seguirnos en redes sociales como Mariachi Juzgel primera clase y te sigan a la rumba, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola amigos ¿Cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como Mariachi Juzgel primera clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras Redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Vamos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar